Hoy, 7 de diciembre de 2023, desde la Universidad Nacional de La Matanza y en el marco del programa Voces de Malvinas, los investigadores de la Junta de Estudios Históricos de la Universidad y alumnos de la Tecnicatura de Artes Visuales tienen el gusto de entrevistar al veterano de guerra, Sergio González. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar. ¿Dónde nació? Nací en Capital, en el Hospital Rivadavia. ¿Puede contarnos de sus padres? ¿A qué se dedicaba? Mi mamá era modista de alta costura y mi papá, junto con mi tío, mi abuelo, eran todos integrantes de la Prefectura Naval Argentina. Después de su retiro, estuvo trabajando en la Universidad de Núñez. No recuerdo bien la función que cumplía, porque era chico, así que estaba en el laboratorio. Y nada, eso era en lo que se desempeñaban mis padres. ¿Tiene hermanos? Sí, tengo dos hermanas y un hermano por parte de mi papá, porque mis padres se separaron cuando tenía cuatro años. Y bueno, mi papá se volvió a casar y tengo un hermano por parte de mi padre y dos hermanas más grandes que yo. ¿Cómo y con quiénes vivió su infancia? Bueno, cuando se separaron mis padres me fui a vivir con mi papá, a la casa de mis abuelos, y después seguí viviendo con mi padre hasta los 11 años, más o menos, 12 años, hasta que volví a vivir con mi mamá. ¿Qué le gustaba hacer de chico? Nada, lo de cualquier chico, divertirme, era chico, 12 años, la mentalidad de cualquier pibe de esa edad. ¿Jugaba al fútbol? De todo un poco. ¿Qué quería hacer cuando fuera grande? Mirá, yo cuando era chico siempre lo hacía hacer mala sangre a mi papá, porque decía que quería ser colectivero o chofer de larga distancia. Y mi viejo lo que quería que yo estudie, y me lo hacía renegar porque decía, ¿cómo vas a ser colectivero? Y tenía su nombre, eran cosas de pibe que me gustaba, además, iba arriba de los colectivos y iba mirando los movimientos de los colectiveros de esa época. Bueno, nada, eso era, por así decirlo, lo que yo quería hacer de grande cuando era chiquito. ¿Qué escuela fue? Y, bueno, con el tema de la separación de mis viejos, viví en los 100 barrios porteños. Viví en, me crié en Saavedra, en el barrio de Saavedra, hasta los cuatro años. Después viví en Sarandí, con mis abuelos, en Dock Sur, en Quilmes, en Caseros, en Belgrano, y, bueno, ya no me acuerdo qué barrio más, pero, con el tema de que se iban mudando, alquilaban, yo, hasta que después me fui a vivir con mi mamá, a los 11 años viví en Belgrano, después de ahí volví a Caseros y ahí fue donde me llamaron para hacer el servicio militar, salí sorteado para el servicio militar. Cuando volví, mi mamá estaba viviendo de vuelta en Belgrano, en Federico, La Croce y Cabildo. ¿Sabía algo de las Islas Malvinas antes de la guerra? Lo que veíamos en el colegio, en el mapa, las Malvinas, lo que nos enseñaban en la escuela, lo básico. Me quedé pensando lo de colectiveros, ¿no? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Cómo cortaban los boletos antes los colectiveros? Me gustaba, me gustaba el trabajo, me gustaba, me llamaba la atención, era como pasión que tenía verlo. Además, yo de chico iba mirando los movimientos que hacían y yo iba haciendo los movimientos que hacían ellos, y así aprendí a manejar, de chico. Trato de llevarte a lo previo de la experiencia de guerra, ¿no? Sí. ¿Cómo te enteraste de la recuperación argentina de las Islas? Fue relámpago eso. Estábamos en la unidad y de repente dijeron que habían hecho el operativo Rosario, y nos enteramos de que, nos despertamos con que habían recuperado las Islas, no tomado, porque son nuestras, habían recuperado las Islas Malvinas. ¿Eso fue en qué lugar? Estábamos en el regimiento, en la unidad. ¿El regimiento? Seis, en el regimiento seis de infantería. En ese momento, con asiento en Mercedes, porque ahora está, como el tres de infantería, lo trasladaron a La Pampa, a Pihué, al seis lo trasladaron a Toay, La Pampa. ¿Cómo te enteraste? ¿Formaron a toda la tropa en la plaza de armas? Nos enteramos y automáticamente, por lo que yo recuerdo, ya nos empezaron a entregar todo el equipamiento, armamento, bolsones portequipo, nos empezaron a dar los duvés. Lo que yo recuerdo, no exactamente, pero fue todo ahí. Pregunta, ¿vos te enterás? ¿Vos sos clase? 62. ¿Y ya habías, te habías ido de baja? No, no, no. ¿Y estabas haciendo...? No, quedé para lo último. Salieron las dos primeras bajas y yo quedé para la última. Y lo que quedaba, el resabio que quedaba de cada compañía, porque había cinco compañías, estaba la compañía A, la B, la servicio, la destino y la comando. Entonces, ¿qué pasa? Era la cuadra demasiado grande, tenían 160 y pico de camas. Entonces, quedaban poquitos soldados, que eran los que cubríamos la guardia del regimiento de la unidad, hasta que venían la clase nueva, la 63 del terreno de hacer... Maniobras. Y nada, hicieron un rejunte de todo eso y formaron un destacamento de todo, de cada puchito de esas compañías que habían quedado y de ahí se formó la compañía B de Malvinas. ¿Cómo era tu formación militar? ¿Cómo...? Tuviste un año en el servicio militar, se supone que recibiste algún tipo de instrucción, formación. Sí, sí, sí. ¿Podés explicar cómo era o cómo fue? Fueron bastante exigentes, la verdad que tuvimos una buena instrucción militar, inclusive fuimos a hacer, aparte de la instrucción, de los casi dos meses y medio más o menos, fuimos a hacer ejercicios finales a General H, a La Pampa, con munición de guerra y ahí usamos todo tipo de armamento, MAG, FAL, FAP, mortero, cañona de 90, ametralladora, la PAN, pistola, de todo, bueno, todo lo de cañones, creo que 105 también tiraron. Y tuvimos una buena instrucción, o sea, creo que estábamos bien instruidos. ¿Te enterás de lo de Malvinas estando en el regimiento? ¿Tuviste posibilidad de despedirte de tu familia y de tus seres queridos? Yo sí, yo sí, algunos no, algunos compañeros míos no. Recuerdo que cuando ya estábamos preparados para salir, vinieron, en ese momento vino mi mamá con mis hermanas, mi cuñado creo que había venido también, a visitarme y bueno, y de paso me habían traído cigarrillos, chocolate, no me acuerdo que otras cosas. Pero sí, tuve la suerte, hay muchos compañeros que no. Sí, te había hecho una pregunta, ¿no? ¿Cuál era tu sentimiento cuando te enterás, te estás despidiendo de tu familia, cuando te enterás que vas a Malvinas? Bueno, sentía preocupación en ese momento más que nada por mi vieja, porque veía la actitud de mi mamá, ojo, no voy a decir, estaba preocupado, yo la verdad que no tenía ni noción de cómo iba a terminar todo eso, más o menos decir, bueno, si vamos allá y hay semejante movilización por algo debe ser, pero uno, viste, a veces siempre vos pensás que se va a solucionar de forma diplomática, o sea, no, nunca pensás lo peor, pero andá a decirle eso a mi vieja. Entonces estaba preocupada, se me va el... Yo, es más, creo que en ese momento, si mal no recuerdo, a mi hermana, la del medio, le dije, decirle a mamá que no se preocupe, que a nosotros no nos llevan a Malvinas, nos llevan al sur nada más. Y... No sé, yo ahí escuché un par de muchachos que se decían de que se enterraron que íbamos a Malvinas cuando llegamos a Río Gallegos, o fue un presentimiento mío que yo sabía de una que iba a Malvinas, pero para mí yo ya sabía que íbamos a Malvinas. No me pregunte si era un presentimiento o me habrán dicho o no. Es más, cuando desembarcamos en Río Gallegos, tomamos un mate cocido, llegué a vivir una cola larga, llegué último, me dieron el mate cocido y estaba que pelaba, quemaba la lata, y automáticamente dijeron, bueno, a embarcar el otro avión que era más chico, porque la pista de Malvinas era más corta, lo tuve que tirar y me quedé con el sanguchito de queso y dulce, nada más, así que... Yo ya, o sea, por eso digo, hay veces, me extraña de que algunos muchachos dicen que no, pero bueno, cada uno lo vivió de distintas formas, yo te digo lo que recuerdo. Estabas convencido que iba. Entonces, claro, y yo le dije a mi hermana, decirle a mamá que vamos al sur, que no pasa nada, más que nada ya te digo, mi sentimiento era ese, o sea, en ese momento preocupado más que nada por mi vida. ¿Y la situación de regimiento, había alegría, tristeza, que iban a Malvinas? Estaba todo como, ¿cómo te podría decir? Como, no sé si la palabra eufórico, pero todo como que, viste que te agarra, que vos decís, vamos a Malvinas, no sé cómo explicar ese momento, esa situación. No sé, yo creo que nos preparábamos como, como si nos fuéramos de viaje a, y preparábamos las cosas, el bolsón porta equipos, ya te digo, el armamento, todo, pero no lo tomaba, yo, 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 te voy a hablar por mí, lo tomaba como que, íbamos allá, pero ya te digo, con esa finalidad, digo, bueno, no va a pasar nada. Ahí está. era como, qué sé yo, como que nos íbamos de paseo. ¿Cómo fue la llegada a las islas? Algo sublime, imponente, cuando se abrió la puerta al avión y sentí ese frío y toda esa desolación, la verdad que se siente emoción de decir, ahí vos decís, esto es lo que me enseñaban de chico, Malvinas, lo que era Malvinas, que en realidad mucho no podés ver porque apenas bajás ves el aeropuerto y ninguna otra cosa, pero ves, es imponente. ¿Tuviste contacto con los isleños, con los kelpers? No. No, no, ¿En ningún momento? No. ¿Cómo viviste los días previos a los combates, antes de que se empezara a combatir? ¿Dónde estuviste? Antes del bombardeo. Sí. Bueno, cuando desembarcamos en el aeropuerto, fuimos caminando, atravesamos la ciudad, no recuerdo cuántos kilómetros eran, pero caminábamos con todo el equipo. Primero estuvimos un par de días ahí en el aeropuerto, no recuerdo cuánto. Después nos trasladamos, pasamos por el pueblo, y ahí sí, la segunda parada la hicimos en Mody Brook, creo que era donde está el cuartel de los Royal Marines, en la punta de la bahía, y ahí estuvimos un par de días también, no recuerdo si cuatro o cinco. Y nada, hasta ahí iba todo bien, nos daban las raciones, podíamos calentar nuestra comida con las pastillas de alcohol, dentro de todo estábamos bien, o sea, estamos al intemperio y se pasaba frío, pero bueno. Y después de ahí, como objetivo final, nos dieron la posición del Monte Dos Hermanas, que de ahí tuvimos que caminar también, no sé cuántos kilómetros, y subir y tomar posiciones ahí en el Monte Dos Hermanas, donde ahí permanecimos, tuvimos todas nuestras tallas, estuvimos ahí en el Monte Dos Hermanas, hasta el... 12 de junio, creo que fue. ¿Tuviste que caber trinchera? Nosotros no, o sea, lo que estaban en la parte más, que vendría a ser valle, sí, tenían que caber trinchera, porque era más plano, pero nosotros arriba de los montes, de los cerros, agarrabas la pala, querías cavar, y enseguida te encontrabas con roca abajo, o sea que podías hacer, podías cavar muy poco, era fundamental, y para petarnos con piedras, que de movida agarrábamos piedras chicas, para no trabajar, o sea, vamos a poner esto, ahora cuando empezaron a caer la bomba, ya la cambiamos por otras, mucho más grandes. No sé si te respondí a la pregunta. ¿Le ponían techo a esa especie de fortín con piedras que se hacían? Sí, trataban con capa poncho, después le tirábamos turba para camuflar, más que nada para cubrirnos del agua nieve, del frío, que bueno, de todas maneras, el frío te calaba los huesos. ¿En tu posición cuántos eran? Tres. Estaba el apuntador, el héroe Juan Domingo Riverger, caído en combate en Montetambledon, el ayudante apuntador que llevaba el bípode, Miguel Andréa Cola, y yo lo abastecedo. ¿Cómo era tu relación con esos camaradas? Perdón. Era... Con Andrea Cola estaba todo bien, pero no me llevaba muy bien. Tengo que correr. Eso lo hablamos acá cuando vinimos, quedó en el pasado, porque fueron cosas que... La adrenalina, el estrés, las situaciones que uno pasaba, era como que no había piel, era que había mucha chispa entre nosotros. Que hasta un momento nos fuimos a las manos, que se metió Oliverger en el medio y nos dijo... nos insultó y nos dijo ¿por qué no ahorran toda esa energía y se la guardan para pelear con los ingleses? Reflexionamos, nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo y nunca más, o sea, nos sirvió de experiencia, ¿no? y con Juan Domingo Oliverger un factor humano del carajo tenía. Siempre predispuesto, buen soldado, solidario, tengo millones de cualidades buenas de lo que era ese soldado, respetuoso, compañero, no tengo palabras para definirlo, una excelente persona, ¿los superiores de ustedes aparecían por el lugar diariamente? ¿cuándo venían a contactar con ustedes? Nosotros teníamos contacto con nuestro subteniente, nada más. Después, por ejemplo, con nuestro jefe de compañía, el teniente primero Abella, cada tanto nos daba unos sermones, cada tanto nos reunía toda la compañía y después no lo veíamos más. Y el jefe de operaciones, el mayor, Oscar Jaime, eso no lo vivimos nunca, jamás pasó por nuestras posiciones, a ver cómo estábamos anémicamente, si nos faltaba algo, si si estaban apropiadamente nuestras posiciones para para nuestra defensa, no, no, no lo vimos nunca, yo no lo vi nunca. ¿El subteniente venía todos los días? ¿Cómo hacía? Estaba ahí con nosotros, estaba, calcule que era nuestro jefe de sección, estaba ahí en la cercanía y sí, teníamos contacto. ¿Su oficial a cargo no tenías? Sí, el sargento Echeverría. ¿Y la relación con él cómo era? ¿Con quién? Con Echeverría. Mala. ¿Por qué? ¿Podés explicar? Porque era principalmente el cuñado del soldado Poltronieri y sentía que abusaba de su autoridad. Yo tenía una pavada, ¿no? Tenía una radio que me había dado mi vieja, chiquita, y con eso escuchábamos algo, lo que se escuchaba, Radio Carbué, no me acuerdo, que es la única radio que se escuchaba, con Juan y pidiendo la cola. Y un día viene, se enteró, no sé cómo, o la escuchó, le pasó el dato a alguien, que yo tenía esa radio y vino Poltronieri y me dijo, che, dijo el sargento Echeverría, si le podés prestar la radio para escuchar una cosa y te la devuelve. Nunca más, me la devolvió cuando yo no tenía más pila. Y aparte, él era consciente de que su cuñado violentaba las raciones de sus compañeros. ¿Me explica qué quiere decir con violentar? Que sacaba cosas de las raciones, abría las cajas y sacaba chocolate o lo que se le ocurría. Tengo, es más, usted es testigo, en una época teníamos un grupo de WhatsApp donde lo formó Rubén Martinelli y íbamos a hacer un libro para contar la verdadera historia. Y de todo eso, que la señora iba a ser nuestra escritora, yo tengo guardado, tengo mi poder y tengo copias por las dudas en todos lados, casi de 2.000 a odios de los que hablaron mis compañeros. Y ahí se cuentan muchas cosas. ¿Qué pasó? Yo en ese momento, que tal vez usted me escuchó, le propuse a Martinelli decirle que estos audios si quería, estaban a su disposición por si quería hacer el libro. Ojo, sin desmerecer su trabajo y su profesionalidad como escritora, pero yo pensaba, dije, no es lo mismo lo que figura en un cuestionario de cada soldado porque hay muchos que no tienen facilidad, yo soy uno, no tienen facilidad de palabra o redacción como para explicar. Una cosa es escribirlo y otra cosa es decirlo, sale de acá porque uno muchas veces cuando se pone a hablar se pone a rebobinar, se mete en el momento, empieza a recordar y empieza a decir las cosas. En cambio, cuando uno está escribiendo está pensando esto no está bien redactado, tiene falta de ortografía, tiene la cabeza en otro lado. Entonces yo guardé todos esos audios para justamente como le dije a Martinelli, si a la señora Hilda no le alcanza con el cuestionario, ella tiene a disposición todos los audios que tengo yo guardados que después con eso no pasó nada porque bueno, por esas cosas en la vida. Eso sería muy interesante. Siempre respondés si querés o no. Sí, sí, sí. Muchos veteranos han manifestado que han sufrido calabozos de campaña, estaqueamientos. ¿En tu unidad, en tu grupo se dio eso? Mirá, yo te voy a ser franco, no lo vi, pero tengo un caso de un compañero mío que en este momento ya no está entre nosotros, que es Chávez Raúl, que tengo entendido que él fue estaqueado. Pero yo no puedo hablar de cosas que no vi. Yo de lo que veo te digo todo, yo de lo que no vi y yo, ojo, me lo dijo él, yo se lo creo. Y hay comentarios de que algunos muchachos lo dijeron, pero bueno, que se haga cargo el que lo vivió o el que lo vio, yo, la verdad, no, y con esto no es que hago como Pilato, me lavo las manos y digo, no, no, me duele porque es un compañero, pero no me gusta hablar pavada, no es que sea una pavada, si estuvo en calabozo de campaña, pero no lo vi yo, o sea, corrieron los rumores, me contó un compañero... ¿y en tu compañía no pasó? No, él estaba en mi compañía, pero en otra sección, con otro suboficial, en la nuestra por lo menos, en nuestra sección, que yo sepa no. ¿Cómo viviste el primero de mayo? ¿Cómo? ¿Cómo viviste el primero de mayo cuando comienzan los combates, cuando empiezan los bombardeos? Y ahí me di cuenta de que de que ya no era un viaje, como dije al principio. Ahí uno recapacita, reflexiona y y hace como el Ñandú, en el primer agujero que ves, metes la cabeza y nada, ahí te das cuenta de que no era un juego. ¿Tuviste miedo? Sí, sí, tuve miedo. Menos en un momento, pero esto pasó más adelante. ¿Cómo y cuándo te enteraste del hundimiento del Ara General Belgrano? El mismo día que nos enteramos, no recuerdo bien, pero creo que el mismo día nos enteramos y nos dio mucha impotencia. ¿En qué combates participaste? En realidad en el Monte Tambledon. Si hablamos de combate contacto directo, en el Monte Tambledon. Ahora, si vamos a hablar de bombardeo, si el combate le decimos, lo llaman bombardeo también, bueno, en dos hermanas recibimos bombardeo. No sé cómo determinar entrar en combate, yo lo llamo tener contacto directo con el enemigo. Fue en Tambledon. En dos hermanas no combatimos. Sí bombardeo. Sí, de naval, aéreo, de cuando desembarcaron. ¿En los combates qué participaste? En el Tambledon. En el Tambledon. ¿Qué hiciste allí? ¿Qué te tocó hacer a vos? Abastecer a la MAG de Juan Domingo de Oribergé. Nos replegamos del Monte Dos Hermanas. Cuando nos estábamos replegando cae nuestra primera baja, que era el soldado negrito Juanes, que lo agarró una esquirla en la pierna. Y ahí se me torna lo quiero, esto no me interesa hablar de mí porque, pero esto lo quiero contar porque no quiero que en algún momento piensen que me estoy contradiciendo o dudo de lo que, pero se me torna medio confuso porque, lo voy a contar ahora. Cuando nos venimos replegando del Monte Dos Hermanas, ya casi en la base, ¿qué pasaba? La artillería inglesa ablandaba con la artillería para después avanzar la infantería. Nosotros ya nos habíamos replegado. Nuestra artillería tenía que cubrir nuestro repliegue y el primer tiro a mí me dijeron que fueron dos, yo sentí una y no escuché más nada. Se quedaron cortos y esa bomba cayó donde estábamos todos reunidos nosotros. Yo en ese momento estaba de conclillas con el fusil y no me arriesgo a decir, estoy seguro, que esa bomba explotó más cerca a mí que el negrito Juanes. Yo vi un destello adelante mío y automáticamente perdí el conocimiento. No sé si fueron segundos, cuánto tiempo fue, pero más o menos se van a dar cuenta por lo que me pasó. Sentía un zumbido terrible en los oídos, es más, en ese momento pasan, son fracciones de segundo que pasan la cabeza trabaja a mil y dije, estoy muerto. Realmente pensé que, dije, esta es la muerte, dije, no sentía nada y cuando me empiezo a recuperar, empiezo a sentir ese terrible zumbido en los oídos, pero a la vez era como estar en un sueño profundo, no sé si a ustedes les pasó que a veces están dormidos pero están entre dormidos y casi despiertos que uno está soñando algo y se quiere despertar y no puede hasta que uno hace un movimiento y reflexiona o reacciona, mejor dicho. Empecé a tomar conocimiento y se me empezó a ir de a poquito el zumbido de los oídos y a medida que se me iba el zumbido de los oídos sentía a lo lejos gritos que cada vez se iban sintiendo a medida que se me iba yendo el zumbido se escuchaba peor y los gritos eran del negrito guanes que estaba 5 o 6 metros atrás mío en diagonal y en el momento que estalló esa bomba si a él lo agarró en la pierna que se la dejó en girones y me agarraba a mí me agarraba a la altura del pecho o me decapitaba porque yo estaba en cunglillas lo que si la onda expansiva me tiró y ahí es donde se me tornó confuso porque para mí estuvimos 15 minutos y de ahí nos encolumnamos de vuelta para cruzar estábamos esperando dos ingenieros de 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 anfibios que habían puesto minas, tenemos que cruzar el valle que estaba todo minado. Entonces estábamos esperando dos guías para guiarnos por donde teníamos que pasar para no pisar el campo minado. Y para mí habían pasado 15 minutos, nos encolumnamos y en fila india cruzamos. Y resulta que durante 38 años, hasta que se formó ese grupo, yo pensé que era eso. Y me dijeron, no, Sergio, vos te confundís. Me dijeron, mi compañía, estuvimos una noche ahí. Ahí se me hizo un blanco, me quedó bloqueada la mente. Es más, parecía que cuando caminaba, como digo siempre, parecía que levitaba que caminaba. Y se me tornó todo muy... y lo quiero aclarar esto porque van a decir, ¿cómo no sabes si tuve una noche o dos? Me dejó, la verdad que me dejó confuso eso. Y ahí perdí la noción del tiempo, de todo. Hasta que nos encontramos en el monte Tambledon, subiendo a la terraza. No sé, ahora ya me fui de... Si te contesté la pregunta porque... ¿Fue nocturno lo que vos me estás comentando? Sí, sí. Bueno, algo respondiste, ¿no? Que recordás a los compañeros caídos, ¿no? Sí. Solamente muere Orisberger, nada más. No. Esto es lo que quiero aclarar. Porque hay una persona que lo pueden ver en las redes sociales, que muchos videos los han sacado, los han sacado, porque ya es alevoso la forma que miente. Supuestamente esos soldados murieron adentro de un pozo todos juntos como cobarde, como cucaracha. Y esta persona dice que no tuvimos baja. Y sí, tuve más compañeros caídos. Son dos suboficiales, Aguilar y Ochoa, Echave, Bordón, Rodríguez, Juanes, Oriberger, Luna, Perdón, no me quiero olvidar de ninguno, Becerra, Azcárate, once compañeros más caídos. Y esos soldados murieron dándole la cara al enemigo, en primera línea. Murieron combatiendo. Cosa que esta persona que dice eso, no tuvo los cojones que tuvieron estos soldados y tampoco estuvo en el lugar que estuvieron estos soldados, porque estaba postado 150 metros más atrás del foco de combate. Es más, nuestro jefe de grupo, el sargento Echeverría, como jefe de pelotón, él tenía que encabezar a sus soldados, encabezar el pelotón, y no estuvo con nosotros. Entre eso están los audios, como muchas cosas más, que ninguno del grupo apoyo lo vio al sargento Echeverría, como tampoco a la otra ametralladora que supuestamente salvó a 160 soldados. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Para que medianamente logramos reconstruir la situación. Sí. ¿Bajás de dos hermanas? Replegamos, sí. ¿Suben a Thumbledon? ¿O intentan subir? No, no, no. ¿Suben? ¿Ustedes? La tercera sección sube a la terraza del monte Thumbledon. Bien, la pregunta es, ¿contra qué regimiento se enfrentan de los británicos? ¿El para...? El batallón 45, sí, el paracaidista. Lo que pasa es que después vino... Se renuevan. Se renuevan. Tengo una pregunta, ¿vos estás apostado en Thumbledon? Ojo. Sí. Ahora te digo que era el batallón 45, en ese momento te digo, eran los Zulu. Eran ingleses. Siempre respondés si querés, ¿estás apostado? ¿Qué es lo que inicia el combate en Thumbledon? Mirá, apenas subimos, tomamos una primera posición que era como si fueran una costilla. Calculá que nosotros no conocíamos nada del Thumbledon. Toda nuestra estadía estuvimos en Montes de Dos Hermanas. Llegamos a Thumbledon, llegamos de noche a un lugar que no conocíamos, no sabíamos ni dónde estábamos parados, ni de dónde venían los ingleses, no sabíamos nada. Supuestamente fuimos a brindarle apoyo al B-5 de Infantería Marina. O sea que estábamos a ciegas encima de noche. Entonces, por eso te estoy diciendo, más o menos, que tomamos una primera posición, se detectó un movimiento que Oriberger efectuó un par de disparos, no se obtuvo ninguna respuesta, yo inclusive tiré con el FAL, pero no pasó nada. ¿Y pedías santo y seña, algo de eso, o tiraste directamente? No, dieron la orden de tirar. Pero fueron... Segundos. Sí, segundo, no pasó nada. Y te digo lo que recuerdo, que algunas veces pasaron 41 años. Bueno, volvimos para atrás, hicimos como una herradura y nos metimos en un callejón que había roca, una pared de roca atrás y adelante teníamos una... Quedamos en un callejón y había que salir por un lado o por el otro y tomamos posición arriba. Había una piedra, nosotros teníamos un metro y medio de alto que nos tuvimos que trepar en un lugar que quedaba... Teníamos como pared parte del monte, al lado y había un lugar como para cuatro personas, cinco personas, un lugar por lo que se podía ver ahí. Trepamos a esa piedra y quedamos en ese balcón, esa especie de balcón. Y adelante había una roca más aparente, aproximadamente de medio metro. Y ahí fue donde Juan apostó el bipo de la MAC. Es más, no pasaba nada porque hasta inclusive a Juan le había quedado una lata de cornibif que la abrimos y la comimos ahí. y no me preguntés cuándo, cómo, ni qué pasó, ni qué detonó todo eso. Cuando nos quisimos acordar se desató el infierno. Era una cortina, una lluvia de proyectiles, era... ¿Bales trazantes? Estaba trazantes. Era impresionante con la agresividad y la violencia que nos atacaban. ¿Gritaban los tipos? ¿Se sentía la voz de los ingleses o no? Lo único que escuchabas ahí en el combate eran tiros, explosiones. Y sí, después empezás a sentir gritos que no sabés si son heridos o son de... de... de aguerrido, no... Es... es todo muy... ¿Eso pasa durante toda la madrugada? ¿Y eso... Combate desde las 8 de la noche más o menos hasta la madrugada? No, 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 no. Esto empieza a la... a la madrugada más o menos tipo una y media, dos de la mañana y dura hasta... Y mirá, cuando nos... cuando nos replegamos de ahí del támbledon también yo, viste, estaba devastado porque lo habían matado a mi compañero y tardamos horas en bajar de ahí. Es más de 47 soldados que subimos volvimos 12, 13. El resto quedó herido y muertos allá arriba. Entonces, ¿qué pasaba? Ya estaba amaneciendo. Yo recuerdo que... O sea, te ibas replegando, por eso vos me preguntaste si fue buena la instrucción. En ese momento, mirá vos, hasta que vos dirás, pensabas en eso. Se ve que, no sé si por el instinto de supervivencia corría en zigzag, cosa de que si alguna bala me pegaba, no sea en algún lugar letal, porque si vos vas corriendo derecho te apuntan a la cabeza y te pegan en la cabeza. Convengamos que también las balas... pegando. Pero, y encima, lo hacíamos de a tramos muy cortos, no era que podías hacer. Y al correr en zigzag, capaz que, para llegar de ahí a ahí, o sea, nos demoró varias horas replegarnos de ese lugar y llegaba un momento que te metías hasta atrás de un corchito. ¿Y el repliegue hasta dónde llegan cuando hacen el repliegue? Hasta la base del Tambledon, donde yo me encuentro con un suboficial de mi compañía, que supuestamente ahí estaba la otra ametralladora. ¿Por qué pasó? En el combate de Tambledon, uno de los primeros heridos en caer es el soldado Pedro Adorno. Cuando, que fue el único que se pudo replegar, pues fue uno de los primeros. Después el resto quedó allá arriba. Cuando se está replegando, unos 150, 200 metros más atrás, casi en la base, le tiene que decir al soldado Poltronini que no lo tire, que no le tire porque era él que se venía replegando. O sea que, si estás en primera línea, no le podés disparar a un compañero. O sea, ¿qué es lo próximo que tenés vos adelante tuyo cuando estás en combate? Al enemigo. Si vos le estás tirando a un compañero porque estás tirando para el costado. Entonces, cuando Pedro Adorno se estaba replegando, le tuvo que decir que no le disparara porque se estaba replegando justamente herido. ahí le hace los primeros auxilios el subteniente Robredo y lo manda que lo acompañe el soldado Valvidares hasta el puesto de sanidad. Sacamos una duda desde nuestra ignorancia. Sí. ¿Termina el combate y ustedes tienen que entregar las armas ahí y se rinden ahí? No. Cuando llegamos al pueblo las armas las tuvimos nosotros hasta el momento que los ingleses nos hicieron tirar desfilando tirar las armas en esas famosas montañas de fusil. ¿Y qué se siente tirar el arma? En todo momento sentís bronca. Te sentís de que que te quedaste con las manos vacías y más habiendo perdido un hermano varios hermanos pero uno los sentís más. Siempre respondés si querés o no. Sí. ¿Tuviste que pasar por el enterramiento de tus compañeros? No. No. Esa tarea le tocó a otros muchachos que también quedaron... Y siempre respondés si querés o no. Cuando viene el cese del fuego ¿no? Sí. Algunos le dicen el silencio del combate ¿no? ¿Duele mucho ese silencio? Es que ya llegó un momento que se te hace tan carne tan tan acostumbrado que después sentir esa paz es como que no es que uno dice pero te incomoda. Te incomoda, sí. ¿Y los gringos cómo te trataron en la rendición? Bien. Siempre tengo esta anécdota para contar cuando estábamos en prisioneros estábamos en unos hangares recuerdo que donde estábamos nosotros seguramente era una cerradera una carpintería algo de eso porque yo había trabajado de carpintero y veía el tupí la garlopa la sierra sin fin se ve que era una cerradera y estábamos todos metidos ahí adentro y la verdad yo tenía muchas y en la cocina había un kitchenet se ve que se para los empleados de ahí y claro se había quedado el tanque sin agua y abrías la canilla y no salía agua yo estaba desesperado y en un momento había dos portones adelante y dos portones en la parte de atrás y en un momento no sé si era un portón o una puerta no recuerdo bien lo único que recuerdo que salí por la parte de atrás obviamente todo el perímetro todas todas las entradas todos los accesos estaban todos custodiados y vigilados por los ingleses y recuerdo que estaban las huellas de los camiones de los unimog los reos y y tomé agua de ahí de la de la zanja y llegó un momento que dejé de tomar porque ya estaba tragando tierra bueno me fui de vuelta adentro no había apagado mi sed todavía y por el costado del del hangar este al lado del kitchenet hay una cocinita que había una puerta donde vos salías de a cuatro de a cinco para tomar un poco de aire fumar el que quería por supuesto estaban los ingleses ahí y recuerdo que en un momento salí y veo como una especie de bombeador ahí un cosa de chapa de zinc y me miro así para arriba y veo un balde y me acuerdo de ese balde porque eran como lo que usaban mi abuela de chapa de zinc con ese con ese borde abajo todo de metal dije acá tiene que haber algo de lluvia o de rocío de algo tiene que haber entonces lo agarro el balde lo bajo y tenía tanto así de agua dije tala mira lo agarré el balde para tomar y uno de los sentinelas sin apuntarme me dice me llama la atención y me hace no yo lo miré como diciendo no voy a ser tan guacho sacame el agua y me hace acercar siempre manteniendo distancia y le digo quiero tomar agua y me hace no que deje el balde ahí entonces agarro y le dejo el balde ahí dije te agarras le pego una patada y me tira el balde al demonio y me hace retirar entonces dijo el balde me voy sin dejar de apuntarme aparte había otros soldados ahí custodiando una dos sentinelas sin dejar de apuntarme se acerca mete la mano en la cintura saca un frasquito con una sola mano saca dos píldoras y la tira dentro del agua y me hace sueño a mí le dije le potabilizo le potabilizo y yo pensaba si supiera lo que tomé hace un rato pero bien y me hacía el gesto que si la tomaba como estaba me hacía así después otro soldado venía y decía en do you mama que en dos días íbamos a estar con nuestras madres esa experiencia después abrían los portones tiraban frazadas con con raciones lata dulce batata comida lo que encontraban abrían los portones y bueno tiraban y ahí arreglate se ve que los oficiales los oficiales después se encargaban de repartir para que comieran o sea que el trato no fue malo para nada por lo menos para mí no inclusive nos sacaron así a a limpiar en un momento a mí me llevaron con un grupo de soldados no sé si era el correo que yo recuerdo que donde estábamos había un compañero mío que ni recuerdo quién era agarraba las las cosas de estampillas que se pegaban en los sobres los bloques enteros para coleccionar que se yo que yo le decía por qué quería eso bueno no sé si era el correo o qué y estuvimos nos hacían limpiar acomodar nada ese tipo de cosas actividades de esas hasta que nos subieron en un remolcador y nos subieron al al buque Bahía Paraíso volviste en el Bahía Paraíso en el Bahía Paraíso y el circuito del Bahía Paraíso ¿dónde fuiste? a Puerto Puerto Quilla en Santa Cruz y de ahí vía aérea a Palomar no de ahí creo que fuimos a Río Gallegos creo y de y de Río Gallegos creo no recuerdo para mí para mí nos llevaron a Río Gallegos primero no me acuerdo cómo y después de Río Gallegos a Palomar en avión ¿fuiste a Campo de Mayo o a Regimiento 6 directamente? no, no, no allá nos estaban esperando con Micros Chevalier nos llevaron a a Campo de Mayo y ahí en recuerdo que bueno ya nos habíamos bañado y gineizado y nos dieron un mameluco en el Bahía Paraíso pero ahí bueno nos hicieron engordar un poco y terminar de sacarnos la mugre que no te la terminaba de arrancar nunca y nada ¿te dieron alguna orden? si podías hablar si no podías hablar no me gusta mentir pero estoy casi seguro de que nos habían dicho que no podíamos hablar nada algo de eso tengo inclusive lo que sí me acuerdo que ahí en Campo de Mayo nos metían en unas aulas supuestamente eran asistentes sociales o no sé qué eran que eran estaban de civil y decían que eran padres de familia y querían saber cómo era la turba qué opinemos sobre el clima o sea nos hacían preguntas como si hubiésemos vuelto de la luna ¿y una revisación médica no te hicieron en Campo de Mayo? no no yo recuerdo no ¿y el reencuentro con los seres queridos? ¿cómo fue? mirá eso lo que yo te iba a contar en un momento te dije o sea tenés miedo y y en un momento te dije en un momento no después de lo que había pasado con con Juanes que a mí esa bomba me dejó en las condiciones que había contado y después que lo mataron a a Juan que más cayó arriba mío y por sacármelo de encima yo tenía yo tenía el correaje puesto y se ve que por hacer este movimiento para sacármelo de encima se me se me corrió el 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 y otro y otro y otro acá en la panza y en un momento a mí se me termina el cargador del fal y tengo que intercambiarlo y pero viste cuando te encontrás en esa situación lo ves a a tu compañero que que compartiste tantas cosas y ya llega un momento que vos decís pero es el miedo ya estás entregado decís estás esperando que te toque a vos lo único que te queda decir pedirle a Dios que si tiene que ser que sea rápido y sin quedar agonizando como tus compañeros por eso te digo que llegó un momento que ya te va lo mismo porque yo ya pensaba vos me decís y el reencuentro con la familia yo pensaba yo ya daba por hechos que no volvía perdón y bueno este entonces vos decís no puede ser que no tuviste miedo llega un momento que como eso a mí me pasó pero contame algo algo lindo la viste a mamá de nuevo si la vi a la vieja a toda la familia lo primero que hice entrar a mi casa es besar el piso darle gracias a Dios que me sacó de ahí porque no le encuentro otra explicación Dios me sacó como yo saqué ese papelito de ahí otra explicación no la encuentro ¿qué hiciste cuando volviste a tu casa? ¿te costó insertarte? ¿qué pasó? y estuve meses encerrado fumaba no dormía de noche y dije algo tengo que hacer de mi vida porque voy a ser macana como te dicen todo tiene solución menos la muerte y vos muchas veces pensás y no sabés si la muerte la soluciona todos los problemas este y no quería ser macana bueno estuve llegó un momento que mandé una carta solicitando trabajo a la Caja Nacional de Reseguro me pidieron certificados comprobantes que había estado en Malvinas y bueno me dieron laburo ahí pero antes que eso trabajé con el taxi no terminé de colectivero y terminé de taximetriero agarrándome a las piñas con todos los colectiveros ni conmigo pero es duro trabajar de taxista y haber sido de veterano es que funciona mucho la cabeza me parece turno noche y trabajaba si yo trabajaba de turno noche renegaba mucho con los colectiveros es más tuve muchos problemas infinidad de problemas en la calle me agarraba trompada todos los días literalmente casi dos oportunidades en una seguro casi más maté a una persona y me lo sacaron de la mano porque le iba a abrir la cabeza contra el cordón como una sandía tuve muchos problemas en la calle y a raíz de eso tuve que ir a psiquiatra psicólogos terminé en consultorios externos o no sé como se le llama esto ambulatorio en el borda estuve un año y medio me trataron ahí tenía contacto con los locos hay algunos que está más conocido que nosotros es como eso como un servicio penitenciario lo de máxima seguridad lo tienen en un agujero y a los más tranquilos lo tienen bueno ahí había algunos que bueno ibas ahí y te decían me trajiste el mate la pava y la hierba y uy me olvidé una vez se me subió uno que quería que lo saque que vinieron dos con el guardapolvo se lo llevaban y me iba gritando sacame de acá se me subió arriba al auto cuando ya había terminado la sesión y bueno medicado estaba como un tarado después no nada y así fue la ¿con quién vivías en esa etapa? con mi mamá con mi mamá y la pareja ¿vos no formaste familia? al año al año me casé estaba de novio cuando fui a Malvinas cuando volví la dejé a esta chica y después al año conocí a la que después fue mi mi mujer igual ahora ya me separé pero me bancó ¿tuviste hijos? tres tres hijos ¿hablaste con tu mujer o tus hijos de Malvinas? les quemé la cabeza y absorbieron ellos toda esa mierda que uno trae de allá y sin querer uno se los transmite es el día de hoy que después a la larga terminan pagando las consecuencias por eso digo que no solamente el veterano de guerra sino cada familia sufrió esa guerra porque hay que bancarnos a nosotros con la cabecita loca que tenemos ¿hay alguna cosa en especial de Malvinas que vos quisieras contar que que te ha te ha torturado que la recordá siempre eh tengo una una mochila eh que hace más de veinte años que quiero revertir el nombre de mis hermanos caídos porque yo recién contaba de la manera que que esa que esa fe y yo creo que si Dios me hizo volver es algo que también siempre digo y pienso lo mismo si Dios me hizo volver por algo es porque tenía una misión para mí que es esta eh hablar por los que ya no pueden porque yo puedo contarles a ustedes lo que viví lo que pasé que así todo eh no le llego ni a la suela de los borsegos a esos héroes yo a mi Dios me dio a los que volvimos nos dio una oportunidad más en la vida ellos a los diecinueve años se le apagó no pudieron formar una familia como nosotros tener nietos volver a ver a su vieja a sus amigos al barrio y no se pueden defender entonces que pasa esta persona esta basura esta sinvergüenza de poltronieri eh muchos van a decir que hablo de envidia como me lo dicen sos un envidioso y te duele porque tiene la medalla para mí es un cacho de chapa que para mí no tiene valor perdón para que sea más explícito creo entender que estás hablando de un compañero si del regimiento 6 que fue le otorgaron una medalla por mérito explica eso porque si no no sabemos lo que hablamos al soldado Oscar Ismael poltronieri le dieron la máxima condecoración al heroico valor en combate en dos hermanas que se quedó cubriendo a 160 soldados ¿quién se la otorgó por favor? ah no sé la sacó adentro un huevito kinderlámida porque ahora nadie sabe quién pero que se la dieron las fuerzas armadas el congreso de la nación no sé el presidente ha llegado a decir él que estaba en el tambo y vino Cacho Fontana con Pinky en un globo aerostático a avisarle de que tenía lo dice él y todo lo que yo pueda llegar a decir no lo invento yo lo dice él en los videos que algunos por eso lo sacan porque ya es un circo eso lo sacan de circulación porque encima yo irónicamente les pongo les hago comentario en todos este pero eso es lo que me pregunto ¿dónde están los testigos? los muchachos que lo levantaron en anda cuando lo encontraron no aparecen los el oficial Héctor Miño que él dijo le tuve que pegar un cachete que después se retractó otra mentira más que le pegó un cachetazo al al teniente de corbeta Héctor Miño y encima que Héctor Miño le designó un pelotón de soldado para iniciar el ataque en Montetambledon a Poltroñeri estamos todos locos y no los quiero aburrir con todas las mentiras esas porque tenemos para cinco horas no pero por favor decinos que se supone que hizo nada no bueno eso que en Montes dos hermanas no me queda claro que vos decís que no hizo nada no no lo digo y lo digo adelante de cualquiera que venga no pero mi querido mi querido Sergio que venga el mayor Jaime que venga el teniente primero Abella que venga quien venga y se lo dio la cara pero porque se supone que lo premiaron que se supone que hizo hay una explicación todo tiene una explicación primero que tenía el cuñado que era el jefe de grupo bueno ahí el que se quedó supuestamente es el héroe del monte de dos hermanas y con esto creo que van a entender todo van a entender pocas palabras bueno que no son pocas porque le tengo que explicar bien todo como para mi llegó a que le entregaran la medalla ya de por si el que se quedó en el monte de dos hermanas cubriendo no solo nuestro repliegue sino brindándole apoyo de fuego al regimiento cuatro de monte caseros corriente que si estaban en contacto directo con el enemigo nosotros no nosotros recibimos bombardeo mientras ellos agarraron de pechito el ataque inglés porque habían tomado los ingleses el monte london yo no es que me haga la estratega ni nada por lo que había escuchado después ellos creo que tenían preparado para tomar todo junto london dos hermanas y tambledon como se les complicó bastante en london que fue una carnicería eso desistieron y se ve que ahí quedaron al día siguiente vinieron por nosotros pero en vez de venir por nuestro frente vinieron por nuestro flanco izquierdo y ahí estaba el regimiento cuatro de corriente o sea que los agarraron ellos nosotros no comimos bombardeo nos dieron la orden de replegar para ir a brindarle apoyo al monte a monte tambledon al bin 5 de infantería de marina nos replegamos recibimos bombardeo pero se quedó ahí el cabo barroso con su grupo de soldados y el mortero 81 milímetros tirando para cubrir nuestro repliegue y aparte dándole inclusive un sargento un suboficial del regimiento cuatro mandó una estafeta pidiendo el apoyo que le fue el correntino esto lo cuenta Barroso se quedó él con su soldado tiraron la munición que tenía preparada se les hundió la placa base no pudieron resistir más y se retiraron se replegaron después pero ahí se quedó el cabo Barroso con su soldado supuestamente el cabo Barroso quería esa condecoración para el soldado Javier Romero porque él le dijo soldado te quedás conmigo si me quedo con usted y se quedaron los dos bancándose esa pasó eso ¿qué pasa? hubo cinco altercados y más también con el cabo Barroso y el teniente primero Avella nuestro jefe de compañía la primera fue que apenas tomamos posiciones voy a tratar de hacerlo lo más corta posible pasa un avión caza de combate inglés y el cabo Barroso le dice al teniente primero mi teniente primero puedo cambiar de posición solicito autorización para cambiar de posición porque creo que me detectó el avión la posición y ahí se juntaban los soldados dijo no dejate quedate ahí que se yo el cabo el cabo Barroso insiste le dice mi teniente primero puedo dice bueno andate para allá no sé qué agarró cambió la posición el cabo Barroso y este al día siguiente pasa el avión y deja un cráter como si hubiese caído un meteorito justo en la posición donde estaba él entonces fue el cabo Barroso y le dijo vio que yo intuía de la que te salvaste Barroso y se ve que no le gustó mucho que un cabito vaya y le diga una cosa así o que le enseñe una experiencia así la segunda es de que un día tenían hambre supuestamente poltroñeri estaba a cargo de los corderos y un día lo manda un soldado de él el Barroso le dice andá a pedirle a Poltro un pedazo de carne para hacerme un guillito va a ir y se lo niega entonces va Barroso a pedirle la carne y le dice che pues dice no no le puedo dar porque esto palabras de él esto es para los oficiales dice pero no sea guacho dame un pedacito mira toda la carne que tenés para tus compañeros para hacer un guiso con un par de fideos no entonces el cabo agarra y se lo quiere manotear y este empezó a gritar pidiendo parte para el teniente primero viene el teniente primero le llama la atención ya la conexa la segunda en la tercera cuando cae herido el soldado Héctor Guánez después que hace esa hazaña de cubrir con el mortero que se yo quiere saber él como se encuentra en que situación se encontraba Guánez entonces va a verlo lo intercepta en el camino el teniente primero y le dice ¿dónde va? dice no quiero ir a ver cómo está no el soldado está en la carpa ahí está bien está atendido vuelve a su lugar entonces se vuelve insistidor Barroso vuelve a ir y lo vuelve dice ¿dónde va? y se voy a ver mire yo ya le dije no me obligue que lo sanchió ni una cosa así le dijo vaya el soldado está atendido ahí ¿qué hace Barroso? manda un soldado de él que dé toda la vuelta para ir a la carpa el soldado va a la carpa cuando vuelve le dice no mi cabo ahí no está el soldado me mintió dice bueno no sé si voy por la tercera o la cuarta ¿qué otra cosa había pasado? después cuando volvimos esto fue acá en el continente hubo un par más pero no me acuerdo dos más me faltan la última para rematarla pero fueron todas cosas así están en el continente en el regimiento él estaba hablando con soldados o con compañeros de su camada ahí en la plaza de armas y pasa el teniente primero a Bella y le dice viste boludo vos que te quisiste hacer el héroe te van a mandar al bordo y se va sonriendo esto me lo contó todo Barroso y él lo ha contado en entrevistas pero yo todo esto lo cuento para que ustedes se den cuenta cómo fue a parar como condecorado poltroñeri entonces ¿qué pasa? Barroso lo mira a los compañeros o a los soldados y le dice ¿qué me quiso decir? mendocino como buen provinciano se ve que no conocía al gorda qué sé yo agarra y le dice ¿qué me quiso decir con este? ¿dónde? pensaba que era otra unidad dice no Juanito te mandan loquero y lástima que no me acuerdo de las otras bueno ¿qué pasa? eso y un par más pasaron entonces era como que lo tenía entre ceja y ceja no sé si los dos o ya Abella obviamente con Barroso ¿qué pasó? había que elegir no me pregunten porque yo sí que no lo sé había que elegir un condecorado para la unidad tenían un montón para elegir y fue una elegida el peor ojo como cuando volvimos está bien lo eligieron dijimos el pibe del gambito analfabeto todos pensamos lo mismo ya está le dieron a nosotros lo que nos molestó cuando empezó a denigrar a denostar y a opagar el nombre de nuestros caídos cuando dijo que murieron todos en un pozo que Juan Oribergel que tiró tres tiros y lo mataron de un tiro en la cabeza en monte dos hermanas que tenía toda la magos oxidada yo no sé si ustedes escucharon todas las cosas que dijo Paul Donnelly espero nunca cruzármelo entonces ¿qué pasa? siempre dijeron que un sargento no tiene la posibilidad de designar a un soldado o elegirlo para una condecoración pero sí creo que sirve para influenciar y no me extrañaría nada que haya ido por arriba del hombro de Abella y le haya dicho ¿y si lo elegimos a Poltro? Abella habrá dicho habrá dicho no me viene como el nillo al dedo porque ¿para quién era la condecoración? ¿quién se la merecía? ¿eh? pero Barroso para él no quería nada lo quería para Romero si yo lo elijo a Romero vamos a dar vuelta a las cosas lo eligen a Romero y va Romero a todos los medios donde fue Poltroñeri ¿quién va a representar y a confirmar su acto heroico? Barroso ¿qué puede pensar Abella? con este quedo en el horno soy pollo no me conviene porque me mandan cana con todo ah y lo que dice siempre Barroso el teniente primero el jefe de compañía cayó la primera bomba y fue el primero a agarrar el bagallito y se fue al carajo se fue y dejó solo la compañía y tengo otras otras más que no me las acuerdo ahora entonces ¿qué pasa? es más me dijo Barroso de que estaban en una reunión para deliberar a qué soldado se iba a elegir supuestamente estaba Barroso e inclusive lo apoyaba el subteniente Franco que él presenció el hecho cuando estaba tirando con el mortero porque Barroso estaba esperando que le dieran la orden para abrir fuego inclusive vino la estafeta del regimiento 4 y le dijo mi cabo me manda así si usted puede estoy esperando la autorización de mi superior cuando cae el jefe de sección de él Robredo le dice vamos ¿a dónde vamos? no vamos no y Barroso le dice no yo vine a combatir acá no para salir corriendo empezaron a discutir se putearon se insultaron cae el subteniente Franco y le dice ¿por qué no te deja tirar? porque no va a delatar la posición y él le dijo ¿a qué carajo le importa? usted si a mí me mata le dijo Franco ¿usted quiere tirar Barroso? sí obvio que quiere tirar bueno yo lo autorizo yo le respondo yo me hago cargo con usted en esa reunión donde estaban deliberando a quién iban a elegir como condecorado estaba Barroso todos ahí según lo que me contó él estaba Franco que iban a elegirlo y lo iban a proponer por lo menos yo dos a a a Lagarto Romero que se lo merecía en ese momento entra el jefe de compañía a la reunión y dice bueno señores acá hay que elegir un condecorado para el regimiento y yo lo propongo a Poltoneri ¿alguno tiene algo que objetar? como dijo Barroso tuvimos que meter el papelito en el bolsillito y ¿quién va a decir algo? y así nació nuestro héroe entre comillas el que dice que está octavo en no sé si hay un ranking mundial de héroes en el mundo él está octavo que él es soldado que representa a mí a mí me representan mis compañeros ¿y qué pasa? mismo figuran los informes quien lo eligió yo tengo con con mis compañeros con un compañero con Néstor Gómez tenemos dos páginas Malvinas verdad del monte dos hermanas y Malvinas el mito que sustituyó la historia real ahí tenemos todo documentado videos entrevistas inclusive la documentación que figura quién lo eligió Poltoneri y quién lo eligió otro que recibió medalla y estuvo dirigiendo como en un partido ajedrez atrás no sé porque él dice que lo vio a Poltoneri sí seguro que lo viste porque estabas atrás porque yo quisiera saber qué estaban haciendo Abella nuestro jefe de compañía Jaime nuestro jefe operacional Poltoneri nuestro jefe de grupo mientras nosotros allá arriba nos estaban bajando como mosca por eso yo no tengo ningún problema que me traigan a cualquiera de todos eso se lo digo en la cara que me vengan a decir que Poltoneri que vengan donde están los testigos como dan una medalla y no hay testigo donde están los testigos los suboficiales no hay nadie que ahora diga si yo vi tal cosa de Poltoneri se los tragó la tierra un agujero negro en el espacio donde están todos los testigos de Poltoneri y nosotros ya tenemos denuncias ya declaramos en el poder judicial de la nación se han hecho las respectivas denuncias porque tenemos un abogado que gracias a él es el teniente Jorge Pérez Grandi del regimiento 4 de Corrientes que fue herido en combate estuvo múltiples heridas esto me lo contó después él y su hermano detalladamente porque no habla mucho del tema casi más pierde la vida primero y después pedía que no le cortaran la pierna eso fue lo más grave porque después tuvo lo agarró un mortero tiene agujero por todo lado y es actualmente abogado es nuestro abogado que gracias a él estamos si no estaríamos como Adán y Eva con una mano atrás y otra adelante porque con la ayuda de él y todo nos está costando se han mandado cartas al cartas al Ministerio de Defensa al jefe del Estado Mayor del Ejército a la Cámara de Diputados de la Nación bueno no recuerdo y yo lo único que quiero y busco es reivindicar el nombre de estos soldados ¿por qué no los decís por favor? por favor tenemos a los suboficiales Ochoa y Aguilar el soldado Valvidares que fue el que acompañó al soldado Pedro Adorno cuando le gritó a a a a a que no tire porque bueno a partir de ahí lo acompañó el soldado Valvidares a Pedro Adorno cuando lo dejó en el puesto Sanidad ya estaba salvo él se podía haber quedado sin embargo sin embargo volvió sin embargo volvió para seguir combatiendo con sus compañeros con tanta mala suerte que le cae una bomba y lo mata Juan Domingo Ariberger que lo matan horas antes del cese de fuego Ricardo Luna el negrito Juanes el soldado Azcárate Echave Bordón Becerra y Mingo Rodríguez todos estos soldados supuestamente este sinvergüenza dice que murieron todos en un pozo producto de que cayó una bomba y los agarró todos juntos cuando él no combatió ni en dos hermanas ni en Tambledon ni en ningún lado ¿y qué pasa? a estos soldados no los conoce nadie solamente un grupo muy cerrado vos entrás a algún lugar y preguntás por alguno de tus soldados no lo conoce nadie ahora vos decís poltronil y lo conocen en todo lado están las páginas las redes redes sociales lo que vos quieras Google YouTube tenés pilas y todo eso está consumiendo la sociedad y más que nada nuestras futuras generaciones le estamos mintiendo al pueblo con ese mentiroso con eso inventado la verdad la verdad Sergio muy gratificante tu tu testimonio te agradecemos tus luchas ¿no? la lucha por Malvinas y también la lucha por la la verdad esperamos que te hayas sentido cómodo y te agradecemos muchísimo tu presencia no por favor gracias a ustedes y antes de terminar Sergio te vamos a dar un gran aplauso a vos que queremos que donde estén los seres de Malvinas que terminás de mencionar también lo reciban de todos nosotros desde una universidad nacional desde aquí les rendimos homenaje porque lucharon por la patria así que te agradecemos profundamente y este aplauso es para ustedes gracias gracias